Atención chiquillas, porque si están solteras o quieren tener al peor snap bien amarradito, es hora de que dejen todo de lado, porque a continuación les contaremos los tipos de mujeres que vuelven locos a los hombres. No solo basta con preocuparse de la parte física, porque también la personalidad ayuda bastante y esta hace que nos volvamos irresistibles para ellos. Vamos viendo. La primera es la mujer amigo, esa que disfruta de los deportes y le gusta el playstation. Si es de estas, déjeme decirle que está en el camino correcto, porque esto hace que los lindos se sientan más cómodos y no tengan problemas en pasar más tiempo con usted. Pero tampoco hay que irse al extremo. Ay, es que los hombres son demasiado llorón. Choca, 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 choca. ¿Cómo te gustan las midis? Peguita, gordita, colorcita. Y atención, porque si es de las que se ríe de los chites fomes que de repente le dice, la está haciendo de oro. Mire que según una encuesta realizada por Men's Health, a sus lectores el 75% aseguró que lo más importante en una mujer es el sentido del humor. Yo creo que la risa, la sonrisa es uno de los remedios que cura el alma, que cura el espíritu, que te mantiene joven. Así que no, la sonrisa es bienvenida. Si está complejada porque siente que se le va el tren, tranquila. Porque cada vez es más común que los galanes prefieran a las maduritas. Si no, pregúntale, así le da alegría. Pero antes de buscar a su toy boy, le cuento que tiene que olvidarse de hablar de su sexo. Porque es un tema que a ellos definitivamente no les gusta. La mujer madura sabe lo que quiere. Cuando una mujer sabe lo que quiere es menos dañosa, es mucho más clara y perdemos menos tiempo. Entonces la mujer madura al saber lo que quiere, te hace disfrutar más el momento. Si hay una que no falla, esa es la mujer seductora. Esa que se mueve como gacela, tiene una mirada matadora y una cantidad de atributos que los dejan embobados. Pero no hay que abusar porque no se trata de andar posando en la vida. Lo mejor es sorprenderlo de vez en cuando. Me imagino que hay para todos los gustos. Algunos que prefieren eso, otros que de repente prefieren a las mujeres más tímidas y que el trabajo sea de ellos. Nada, bien. Yo encuentro que hoy día estamos viviendo una sociedad donde todo es mucho más libre, donde las mujeres... ...es la inteligente y profesional. Porque según un estudio realizado por The Journal of Sex, los hombres se sienten más satisfechos cuando la mujer se desarrolla profesionalmente. Aquí viene lo malo, porque según el mismo estudio, hay un gran pero. Y es que a las cabecitas de músculo no les gusta tanto que ganemos más dinero que ellos. Tiene el plus de ser inteligente, culta, maravilloso. Hasta me podría casar con ella. Y por último, un estereotipo de féminas que a ellos también les encanta es la mujer de espíritu libre. Esa que es capaz de tomar las maletas y partir de viaje. La que disfruta del aire libre y no tiene apego por los bienes materiales. Esto hace que ellos se olviden de las presiones. ¿Qué le parece? Y si usted no está dentro de estos estereotipos, no hay que preocuparse ni mucho menos pensar en cambiar. Sáquele partido a su personalidad y si al príncipe no le gusta, él se lo pierde. ¡Gracias!